Las dos coreas acordaron celebrar una reunión cumbre en Pyongyang el próximo mes según señalaron fuentes norcoreanas. En los diálogos intercoreanos de alto nivel celebrados este lunes en el lado norte de la aldea de la tregua de Panmunjom, que separa a las dos coreas, se acordó celebrar una reunión cumbre en Pyongyang el próximo mes. La delegación surcoreana estuvo liderada por el ministro de unificación Cho Myung-yong y su homólogo norcoreano fue Ri Song-on, presidente del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria. Asimismo, se dio a conocer que los dos lados acordaron también celebrar una cumbre intercoreana en Pyongyang en septiembre, sin embargo, no se anunció una fecha precisa. La cita supondrá la tercera de su tipo entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el presidente del Comité de Asuntos de Estado norcoreano Kim Jong-un, tras una el 27 de abril y otra el 26 de mayo. Esta representará también la primera vez en más de una década que un presidente surcoreano visitará Pyongyang para una cumbre. Tras la cumbre histórica celebrada en abril en Panmunjom, Moon y Kim adoptaron la Declaración de Panmunjom, en la que acordaron trabajar hacia la desnuclearización completa, suspender los actos hostiles entre sí y ampliar los intercambios transfronterizos. Notimex.